Música 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 Bueno vamos a comenzar con la introducción que va a ser de esta manera Música 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 Ok, básicamente esa es la introducción Ahora, la canción está demasiado básica No va a haber mucha complicación Vamos a comenzar con Lo que viene siendo Do sostenido mayor Y ahí hacemos lo siguiente Tocamos de a paso este acorde Que viene siendo un Sol sostenido mayor con bajo en Do Y pasamos a La sostenido menor Ok Después pasamos a Sol mayor Sol sostenido mayor Fa sostenido mayor Ok Bajamos Aquí viene siendo un Do sostenido mayor con bajo en Fa Y Re sostenido menor Y Tocamos Al final Sol sostenido mayor Ok Entonces Quedaría así Música 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 Ok, ahí se me fueron unos tiempos Pero como les había dicho así es, ok Este Ahora, el Pre coro Música 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 Este Ahí en esa parte En el pre coro Vamos a hacer Re Acá La sostenido Música 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 Lo que viene siendo Fa menor Música Después subimos a Acá a Fa sostenido mayor Música Y Empezamos Música Ok Hacemos Re Sostenido menor Subimos a Acá a Fa menor Y después Fa sostenido mayor Y Sol sostenido mayor, ok Ese sería el pre coro Y ahora Y ahora Coro Voy a olvidarte Voy a borrarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Voy a borrarte Ok El coro simplemente es Entonces Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor y acá lo que viene siendo fa menor ok, y ahora aquí empezamos con re sostenido menor si ya lo habíamos visto fa menor fa sostenido mayor y sol sostenido mayor ok, eso viene siendo el coro y en sí básicamente todo lo que les enseñé se repite en toda la canción no hay nada de variación excepto a mediación, claro que sí que empieza otra vez la introducción y terminamos aquí en fa sostenido mayor y lo hacemos menor ok y volvemos al verso esa es la única variación de ahí para allá todo es lo mismo y bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo